Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Leiderblogs, el día de hoy les estaré enseñando a como eliminar la molesta comprobación de disco al iniciar Windows. Primero abrimos el CMD, ejecutando como administrador. Allí pegaremos el código que dejaré y colocamos la letra de nuestra partición, en mi caso tengo una sola la cual es C. Debería decirnos que el sistema de archivos es NTFS, ya eso sería todo por el día de hoy espero les haya funcionado. Como siempre yo soy Leiderblogs y nos vemos hasta la próxima.